Bueno... Bueno, bueno, bueno... Bueno, bueno... Hoy traemos un... ...videaco Hoy traemos un video de los buenos y es que nos lo habéis pedido Y nos lo habéis pedido Por activa, por pasiva ¿Pedido? ¿Pedido? ¿Os lo habéis pedido? Así, así ¿Queréis que reaccionemos a nuestro Juego a esclavo de Lindos Horary En Tandil de 2016 que decíais que se habíamos flipado ya por el vídeo que habíamos visto que vamos a flipar con éste así que vamos a flipar con éste a ver si es verdad o no flipamos vamos a ver ese plazo concierto de como se ha gustado tanto el señor y yo nos habéis pedido esta canción miles de veces miles de veces me recuerdo el restaurante bueno me vale el pueblo navajo lo que me sorprende un montón es que vayáis con los niños con tanta aglomeración a mí me daría miedo o sea respetable totalmente pero a mí me daría miedo sí sí pero sabes estas avalanchas cada vez que no puedes controlar y tal es un poco complicado que se te escape el niño por ahí abajo y sabes perder no sé a mí me daría damas y caballeros los fundamentalistas del aire es que mira tío o sea es imprescindible mira la piel de la guina o sea no se ve el fin tío aquí me concierto aquí sí y en el Bernabéu y en el Caminado no cae tanta gente ahí dentro esto dice que lo suele hacer en descampados porque no es imposible meterlos madre mía mucha trompa riendo en las calles con su huecas rotas cromadas y por las carreteras valladas escucha caer en tus huequilas madre mía nuestro amor juega al esclavo de esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte a todo gran amor que no es todavía A ver en total que siempre. que siempre es en ti M frame de corazón que siempre es la interés que siempre es la gran incerta que siempre es la очень mola que siempre warmth Preciona tanta gente, lo siento. Sí, tío. Aquí no hay gente que me ama más fácil. No. No tienes que esperar a engañar, si nunca un perro mira en el cielo. Si hace falta hundir la nariz, en el plato lo vamos a hacer. Por los tipos que vuelven a ti, de tan soberbios y desnudados. Fiel, es mi amor. Los primeros son los privilegiados. Ya, te digo, por eso tienen que haber tirado una semana a la puerta para entrar. Madre mía, o sea, mira, 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 mira. Qué pasada. Es que parece un mosquito, parecen una hormiga. Sí, tío. Música Música Mira, uh, empiezan a moverse Los petardos salen por ahí, por el miedo a la gente Es que miedo Sí, sí, lo está diciendo Y uno Y vuelan para trabo Es que, o sea, hola, tengo una urgencia, tengo que salir de aquí No se puede Imposible Perdónen, voy a ir al amabo, guárdame el sitio Pero como la liáis tanto Cuando vuelves ha acabado el concepto Hombre, ya te digo, madre mía, o sea, hola, impresionante Es lo que hablábamos, aquí sí que hay conciertos que la gente se va una semana antes Y planta la tienda campaña para entrar Pero no hay esta concentración de gente Además aquí, los conciertos se pueden hacer en estadios Y hay un máximo, hay un cupo, claro, de gente que puede entrar Bueno, hacen festivales Hacen festivales, que sí que es más en un jardín grande Pero se ven huecos No, pero se ven muchos huecos entre la gente Aquí es que, o sea, es que Como si dijese que va a España, algo cierto Ya ves, tío Este creo que era el de Tandil, ¿no? 300.000, creo Corregirme si no, me lo he dejado en los comentarios El de más, creo que fue el de Olavarría, que eran 500.000 Me habíais dicho Pero vamos, que, o sea ¿Dónde hay tanta gente? ¿De dónde salís tanta gente? Y encima, es que dicen que no, que no hace... No, es que te lo estoy contando porque me hace gracia ¿Qué me vas a decir? Porque nos escriben y yo me leo todos los comentarios Que no hace propaganda O sea, él no hace propaganda de sus... Oye, si encima hace propaganda, no cabe Que esto es el boca a boca Y que se presenta allí la gente Y lo que más me sorprende del indio Es que dice que él vende unas entradas Me habéis explicado Y que igualmente que él abre las puertas Y que entra todo listo Yo eso lo he escuchado, pero no lo veo bien O sea, me lo habéis escrito tres o cuatro personas Ahora, a lo mejor los que pagan Son los que están delante Claro, que había entrado primero Y después ya, pues dice Venga, pues ya está Abrimos la puerta y que entre el resto Pero eso, yo lo he visto en estadios Que se abren las puertas Sí, sí, pero que él lo hace siempre Que él dice que nadie se queda afuera Es un lema Es un concierto Bueno, es un concierto No, él dice que son misas Una persona que está a dos kilómetros de largo Sí, pero parece Casi como fuera Tienen que tener ahí un equipazo de música y todo Bueno, ya está Que nos estamos emocionando Ha llegado Ha llegado el eco Ha sonido grabado Yo creo que los de atrás lo estarán viendo Los de adelante lo están grabando Y lo están retramitiendo en directo Y los ven los de atrás No, porque eres el retardo del internet Bueno Me han acostumbrado la gente Impresionante El siguiente paso es Olavarría Tenemos que buscar un vídeo chulo Chulo, chulo, chulo De Olavarría Así que si sabéis De algún vídeo chulo, chulo De Olavarría Que hemos encontrado algunos Pero no me acaban de Olavarría O Olavarría No, porque a mí me suena Olavarría Olavarría No sé Yo siempre lo digo yo mal Así que Que me lo dejéis en los comentarios Los links Que vamos a verlos Encantadísimo Porque si con esto hemos flipado La pronunciación no va a Te van a decir Vale, como tú Vale, como los demás ¿Eh? ¿Eh? No, digo que es En un comentario Ah, vale Ya, ya, ya Claro Claro, no Vosotros no podéis decir La pronunciación en el comentario Está claro Pero bueno Decidme si es como yo Olavarría Olavarría Que lo dejéis en los comentarios Chicos Que nos dejéis los links Que nos ha encantado Y que queremos saltar Al siguiente nivel Que si os ha gustado el vídeo Olavarría Que nos deis mucho 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 Muchos likes Que os suscribáis Y que nos vemos En el próximo vídeo Chicos Adiós Chau